¡Hola a todos! ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Te corté el pelo. Te queda bárbaro Juan el pelo corto. En realidad te cortás el pelo, pero más o menos. Nunca te decidís cómo cortar el pelo en serio. Pero se lo cortó un montón. Con un toquecito apenas. No, me saqué una peluca. ¿Vos dice que se tiene que hacer el flequillo? ¿Él también? No, yo no estoy que rapar un poco más. No se anima porque tiene unas cuantas entradas. Mi estilista me dice que no. ¡Ay, mi estilista! Cristian Rey, te agradezco muchísimo. ¡Gracias! ¡Pará! O sea, escuchá, hablando de esto, yo quería charlar un poquito de Juanito. Porque sé que ayer hubo una situación un tanto compleja. Se fueron a jugar al fútbol los muchachos y el tipo se enojó. ¿Qué pasó? ¿Cómo les contaron? Juanito se ofendió. No vamos a avanzar mucho en el tema. Juanito, no hay que abandonar la cancha. ¡No! Si vas perdiendo, te la tenés que bajar. Pero para acá, ¿querés decir que el tipo lo dejó con un jugador menos? ¿Qué fue? Y tuvieron que terminar el partido. ¿Y tuvieron que terminar el partido? El partido no se pudo continuar. ¡Qué problema! Bueno, Juanito, te decimos desde acá, te mandamos un abrazo grande, no te calentés, volvés a la cancha, la pelota te extraña. Muy bien. Nosotros les vamos a contar a todos ustedes qué vamos a cocinar, en realidad ya lo adelantamos, pero es para que quede bien bien en claro. Juan, vamos a hacer un arrollado crocante, atentos, porque es súper fácil. Mirá, por ahí lo tenés. Es un arrollado que lo hacés con las tapas de pascualina, las que comprás, y tiene vegetales, jamón, queso súper crocante y recontrarrendidor. Juan, no puede más eso, quiero comer eso ya, crocantito. Recién salió el horno, pero impresionante, muy rico. Y muy económico también, ¿eh? Es muy económico, es muy económico. Todo eso con una berenjena, imagínate. Uno, impresionante. Y todo eso por cinco pesos. Sí, claro, muy económico. Muy bien, entonces el plato de Juan. Ese es el parte principal. Después voy a enseñarte a hacer pastas, pero de forma muy práctica, ¿viste? Tenés que resolver algo rápido. Una pasta, dos salsas clásicas que las haces en el momento. Cuatro quesos, puta Nesca. Mirá vos, ahí está. La salsa de tomate, aceitunas, bueno, después lo vamos a mostrar. Bueno, bueno, bueno. Muy rico. Señor, señor, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer puros alfajores con una masa de nuez que no sabés lo que son. Y con la misma masa, unos conitos, dulce de leche, cubiertos de chocolate. No te lo pierdas porque para la merienda, para que tus chicos se lleven al colegio. Ahí están, están. Lo interesante de esto es que son tan sanos. O sea, ¿viste? A los chicos les encantan los alfajores. Vos decís, quiero cuidar a los niños por las caries, no sé qué, esto y lo otro. Exactamente. Y son una cosa, pero increíble. Yo te estaba viendo y te tientas, ¿eh? Te tientas, te tientas. Había el doble antes de empezar el programa. Había el doble. Había el doble, pero bueno. Había el doble y algunos están más anchos también, ¿no? Sí, la gente tiene manzana con chocolate alrededor de la boca, no sé por qué. Está buenísimo. Pero bueno. Bueno, tenemos tarta de manzanas en este caso. Ah, qué rico. ¿Se acuerdan del otro día? Hice una de mi hermana, la pizza, el primer día, la pizza de berenjenas, ¿se acuerdan? Cebolla rellena. Muy rica, rellena. En este caso, mi otra hermana, Ana Lucía, que le gusta mucho la pastelería, el otro día hice una tarta de manzanas muy, muy rica, con nueces también. Muy simple, ¿eh? Muy sencilla. Y realmente muy, muy sabrosa. Todas juntas, se mete en el horno, tuc, tuc, sale y es espectacular. Y fría queda riquísima. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene avanzando la tarta. Mirá, ahí la tenés. Qué impresionante. Esta es la tarta que vamos a hacer, justamente lo que se ve arriba, quemadito, son las nueces, las almendras, perdón, que están buenísimas. Hacemos una masa y el estroizel que va por encima, ¿eh? Impresionante. En el centro están las manzanas, obviamente, ¿eh? Impresionante. Ahí está. Y también unos buñuelitos de, en este caso, abadejo. Perfecto. Un pescado. Sí, puede ser cualquier pescado, en realidad, se consiguió abadejo. Bien. Unos buñuelitos de una mayonesa especiada muy sencilla, ¿eh? De la mayonesa y del buñuelito. Exacto. De la mayonesa y del buñuelito. Primera. Con sus pescaditos. Lo que sí le vamos a decir a usted es que tenemos una sección nueva para presentar. Los chicos le van a contar, que son los que lo hicieron. Los chicos le contarán. Cuéntenle a la gente. Es un dios especial para nosotros. Exacto. Porque es el primer día que se va a ver al aire esta sección, que se llama Mi Pueblo, Mi Comida. ¿Querés contar un poco más? ¿De qué la va? ¿De qué la va esto? ¿Viste que yo antes decía, nos metemos bien en la Argentina profunda, para utilizar un término? Ajá. Vamos a distintos pueblos y buscamos el plato que los identifique, que tenga que ver con ellos. Lo descubrimos ahí, ¿eh? Muy bien. Estamos hablando de pueblos chiquititos. Y de esa manera se proyectan a través de una fiesta a todo el país. Muy bien. En este caso, ¿dónde estuvimos? Sí, me... Estuvimos en Tuyutí. Ahí está. Esto pertenece al partido de San Andrés de Giles. La verdad que fue una fiesta muy emocionante, porque primero fuimos a una reunión con ellos, a ver qué tenían, investigar un poco qué tenían ellos en el pueblo, qué podíamos hacer con eso, hasta el día de la gran fiesta, que hicimos eso para mucha gente. La gente lo comió, lo disfrutó. Y bueno, la idea es que ahora... Un pueblo de 28 habitantes. Me llamó la atención eso, ¿no? Yo tenía un pueblo tan chiquitito, que se hayan congregado tantas personas de pueblos aledaños, y no tan cercanos, porque hay testimonios... Gente de Rosario vino. Increíble, increíble. Mucha gente, así que... Fue muy emocionante y, bueno, queremos agradecerles a todos, porque la verdad que era una movida muy grosa. Granix nos acompañó, esto es muy importante decirlo, porque si no hubiese sido imposible hacerlo. Muy bien. Y vamos a seguir, así que bueno, hoy tenemos el estreno. Muy bien. La idea es que todos lo vayan viendo y, bueno, si les interesa, si son de algún pueblo, que nos llamen, porque lo queremos hacer en todo el país. Ahí está. Ya que dijimos que nos llamen, vamos a dar los teléfonos, si me, si te parece. Recuerden, desde el interior, entonces, 011-4535-0703 y 0704. Recuerden que se llama de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, directa de 453-50703-0704. Y también el mail, cocinerosargentinos, arroba tvpublica.com.ar. De esa manera, entonces, nos informamos, por ejemplo, qué está sucediendo en ese pueblo. Capaz que tienen un producto que quieren mostrar y con este mismo producto hacerse como conocidos en el país. Y que la gente vaya a visitarlos y conocer sus lugares, que son tan lindos. Esa es la idea, reencontrarnos, digamos. Exactamente. Así que todo esto tiene que ver con nuestros aromas y también tiene que ver con los aromas de nuestra infancia. Vamos a ver a Roberto Carnaghi, que nos cuenta lo siguiente. Recuerdo mi infancia en los zapallitos rellenos que hacía mi mamá. Yo hacía sencillo, con pan, con leche y la misma verdura del zapallito. Yo he intentado varias veces hacerlo, pero jamás me salió el igual. Ese es el aroma, uno de los aromas que tengo de mi vida. Ahí está Roberto Carnaghi, entonces, qué actor, cómico, un tipo realmente talentoso. Un fenómeno, entonces, contándonos su aroma de la infancia. Ustedes también tienen su aroma de la infancia. ¿Qué te acordás vos de cuando eras chica? Lo que más me acuerdo era el olorcito a pasta frola que salía del horno. Mi mamá siempre los sábados hacía. Y el olorcito, viste, cuando hay una torta en el horno, entrar a la casa y sentir eso inolvidable. Qué rico, qué rico. Bueno, ahí están entonces los aromas de la infancia. Nosotros vamos a decir que vamos a empezar a cocinar, por lo tanto, va a haber aromas. Ya la televisión va a llegar un día con un tubo a sus casas. ¿Te imaginas? Justamente, ponéle un poquito más, ponéle un poquito más. Como un caño de escape, pero que... Dale olor, dale olor, viste, brillo, color, dale olor. Está bueno. Impresionante. Bueno, vamos a hacer entonces, como dijimos, Cime, la tarta de manzanas primero. Bien. Justamente porque nos va a llevar un rato, en este caso, hacer esta tarta de manzanas. Ahora decimos siempre que utilizamos manzanas verdes para, justamente, hacer nuestras preparaciones. ¿Por qué, Juan, usamos manzanas verdes? ¿Cuál es la característica o la cualidad de esta fruta tan tan rica? Generalmente se utiliza manzanas verdes para pastelería porque tienen menos agua. Exacto. Absorben también menos agua, pero tienen menos agua, entonces no te empapan tanto la preparación que vayas a utilizar. Y aparte son un tanto ácidas. Un poco más ácidas. Generalmente cuando las usamos para preparaciones dulces, justamente las manzanas rojas serían demasiado dulces. Si le agregamos azúcar, peor todavía. Entonces el sabor medio ácido le va a dar un toque distinto. Siempre usamos entonces manzanas verdes. Intentamos usar, aunque en algún momento que no conseguís se pueden llegar a usar las coloradas. Sí, bien, bueno, tenemos estas manzanas verdes, simplemente lo que vamos a hacer es cortarlas en cacho. Tenemos una sartén grande aquí. Esta receta, como dije antes, es de mi hermana Ana Lucía, que es un fenomenazo con su hijo Santiago, un bombonazo total. Nosotros vamos a cortarlas en cubos, no muy grandes ni muy chicos tampoco, parejos. La idea es ponerlas en agua con un poco de jugo de limón para que no se oxiden. Eso siempre lo comentamos a todos ustedes y de esta manera todos van a quedar con mejor presentación. Aunque después esta tarta, que no va a ser abierta, sino que va a tener estroicel por arriba, va a cubrir esa posible oxidación. ¿Está bien? Entonces las colocamos, Juan, ahí en agua con jugo de limón y después las tamizamos, las colamos. Porque lo hicimos un rato antes, esto lo hizo Kande con los chicos, Nico, Aldana, que están por acá. Mica, Kanda también, por ahí un fenómeno. Tenemos entonces nuestras manzanitas que ellos avanzaron. Tenemos que usar entonces la sartén bien, bien caliente. Allí la vamos a tirar, no le tiramos la manteca primero, porque si le tiramos la manteca se quema inmediatamente. Entonces tiramos las manzanas escurridas y allí mismo vamos a intentar, entonces fíjense cómo va a ser ruido sin nada. Ya arrancan con su ruido y lo que sí vamos a hacer es tirarle un poco de azúcar y también un poquito, usamos esta azúcar que está por aquí, unas dos cucharadas, aproximadamente tres cucharadas de costadito para que se caramelicen, que vayan tomando colores. Eso es importante, ahí está. Y a eso, ahora sí le agregamos la manteca, ¿síme? Perfecto. Unos dos cubitos de manteca, ¿eh? Le da un saborcito. Exactamente. Y después le vamos a agregar uvo de un limón. Bien. Está bueno, le va a dar un toque todavía más ácido. Bueno, la idea es después de esto acompañarlo por un poco de crema batida, ¿eh? A medio punto o chantilly o un poco de helado. Clásico, ¿no? Hemos hecho muchas tartas de manzana. Este es un gol, ¿eh? Esta está buena. Este es un gol, ¿eh? Ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Es el gol que no hizo Juanito ayer. Es el gol que no hizo Juanito ayer. Pobre Juanito, che. Es el Messi de las tartas de manzana. Bueno, ahí estamos. Entonces nosotros vamos a comenzar a saltearlas, las dejamos por allí. Y mientras tanto, ¿sí? Vamos a hacer la masa, ¿sí? La parte de abajo de esta receta. Me intriga. Tiene tres preparaciones, entonces. La masa, que es la parte de abajo. Tiene el relleno, que es esto que estamos haciendo nosotros ahora, que vamos a caramelizar las manzanas. Y después tiene por encima este crocante que nos queda. Bien. Llamado estroicel. Estroicel, exactamente. Es un arenado en realidad, ¿no? Es un arenado súper simple. Súper simple que combina, bueno, ya nos dirás, pero en general harina, manteca, azúcar, seguro. Y a veces algunos agregados. Mirá, acá tenemos uno hecho. Ahora vamos a mostrar cómo llegamos hasta él. Esta es la parte que va encima. Típica tarta, entonces, dulce. ¿Qué tiene esto? Que son como pelotitas. Exacto. Que quedan bien, bien crocantes por encima. Justamente es la manteca. Esta manteca, justamente, de la heladera. Y que se va trabajando con la harina, con el azúcar. Cada pelotita de manteca está envuelta, entonces, con la harina y azúcar. Y eso hace que con la temperatura alta, esto quede bien, bien unido y bien crocante. Si vos le ponés horno bajo, lo que va a suceder es que se va a derretir la manteca. Y entonces vamos a perder esa característica. Entonces, mientras tanto, aquí vamos a poner, escuchen bien y anoten. 300 gramos de harina. Ahí lo tenemos. 300 gramos de harina, en este caso, harina común. Generalmente usamos, ¿qué? Harina 3-0, 4-0. Juan, ¿cuál conviene acá? Generalmente, para la pastelería, 4-0. Que tenga menos gluten, que no desarrolle tanto. No necesitamos fuerza, necesitamos suavidad. Ternura, ¿verdad? ¿Cómo vos? Te agradezco. Bueno, y acá usamos, entonces, 150 de manteca. Bien. Que está de la heladera. Fíjate, lo tiramos en cacho, así directamente como cae ahí. Total, ahora la máquina lo va a procesar. Esto lo podés hacer con una espátula, directamente en un bowl, si querés. Sí, me mira y dice, ¿espátula? ¿Qué es? Ah, te gusta. Te gusta, volvió, ¿eh? Volvió, ¿eh? Volvió, tiene espátula. Así es. Entonces, vamos mitad y mitad. Entonces, tenemos 300 de harina, 150 de manteca fría de la heladera, es importante decirlo. Bien. Y le vamos a poner 70 de azúcar o 2 cucharadas y media soperas colmadas de azúcar. No muy dulce. No muy dulce, exactamente. Porque vamos a tener después algo para acompañar que va a ser bastante dulzón. Y ahora sí, procesamos esto. Ahí está, lo dejamos que se arene. Ahí va. Y después le vamos a agregar un huevo. Fíjense que inmediatamente la máquina lo que hace es desarmar la manteca y dejarla entonces unida junto con la harina y con el azúcar. Buenísimo. También lo podés hacer a mano si querés, ¿no? Esto lo podés hacer a mano. O sea, digamos, directamente trabajarlo como dijimos antes. Y es importante decirlo que lo trabajás con espátula para que el calor de la mano no influya en la preparación. Exacto. Ideal un cornet. Ideal un cornet, que es una espátula de plástico muy económica, ¿no? Muy, muy, muy. Si no tenés, lo podés hacer con una cuchilla también. Sí, con dos tenedores. Con dos tenedores. Ahí va. Con la cuchita de los dedos. Capaz que tenés las uñas bien largas, lo laburás con las uñas, ¿viste? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, le vamos a poner un huevo ahí directamente, ¿sí? Lo incorporamos y seguimos procesando. Si quieren, para usar todo huevo, pueden usar un huevo más o directamente usar un poco de agua fría. Eso es a gusto el pH de cada uno. Fíjense cómo la masa se va uniendo. Eh, mirá, 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 mirá. ¿Ves? Esto lo hemos hecho varias veces. Ahí. Y va trabándose. No es que anda mal el motor. Ya está. Fíjate, Juan. Listo. Listo. Se acabó. Fíjate cómo te queda armada. Ahí es la masa. Generalmente esta máquina la tenés ahí abajo, en la época en que casaste. Ahí no la usaste nunca más. Te doy regalo de casorio. No la usaste. Bueno, sacá la hora, sacá el polvillo y utilizála. Para las masas, la verdad, que es lo más práctico que hay. Veá lo que es esto. O sea, no compras la masa directamente. Usás una masa bien, bien sabrosa. Y según es fácilmente. Fíjense. Ahí es cómo quedó. Y así como queda, ¿qué querés? ¿A la heladera? ¿Estás segura vos? Sí. No, no toques. Ya te la voy a traer. Acá un segundo que te voy a recuperar todo lo que está acá. Yo pensé que me mandaba a mí a la heladera. Y bueno, se me manda. No hay heladera en la que entre. Bolsita de nylon. ¿Por qué? ¿Por qué, Cande? Bolsita de nylon. Para que no se pegue después al recipiente, porque ahí queda bien. Si querés, la podés trabajar en la bolsa. Ahí va. Para reciclar bolsas que ya hayas usado. Bien, la flaca. Y aparte, para que no tomes olores de la heladera. Claro, siempre tapado. Capaz que al lado tienes un chorizo colorado. Una cebolla. Una cebolla a la mitad. No da. No da. Entonces, dejamos la maquinoli por ahí, porque en un ratito vamos a continuar con la preparación, en este caso, de la tarta de manzanas. Pero antes, voy a hacer así, mirá. Le digo a los muchachos que se vengan para acá. Venga, Juanjo. Venga, Sime. Porque llegó el momento, uno de los más importantes, creo, de estos días, ¿no? Porque esto que contaban antes, esta nueva sección, que tiene que ver con la gente, con sus pueblos y sus características, ¿no? Este trabajo tan lindo que están haciendo. Sí. Exactamente. La verdad que yo estoy como emocionado. Es emocionante. Es una de las secciones más ambiciosas que hemos abordado. Y estamos muy contentos con el resultado. Asombrados con el resultado. Viaja mucha gente, mucha gente de producción. Esto lo queremos decir. Agradecer a la gente que lo recibe. Sí, la gente de Granix, que la verdad que nos llevaron hasta allá, que nos acompañaron en todo momento. Y en la primera parte de la sección, es lindo porque van a poder conocer este pueblo, ¿no? Nosotros decimos, es un pueblo chico, tiene 28 habitantes, 28. Increíble. Acá se va a poder conocer un poco las caras, lo que hacen, a qué se dedican, qué comen, que era la idea del principio. Conocerlos a ellos. Dejamos a la mujer, somos dos, ellas. Una, por favor. ¿Quién la presente a ella, por favor? Bueno, no. No se pierdan entonces esta primera parte en la que van a conocer de qué se trata Puyutín. Vamos a ver. En las entrañas de San Andrés de Giles descansa un plácido paraje rural. Su historia es la del ir y venir de un tren, que permitió el arraigo y ahuyentó el desconsuelo del aislamiento. Tierra Blanca, Tuyutí, la nombraron en 1907 don Cipriano Casado y don Luis Contreras, en homenaje a una victoria en distantes tierras guaraníes. Dos años antes, las venas del futuro ferrocarril Belgrano habían comenzado a atravesar el paraje, para darle al pueblo su primera hija, la escuela número 7. En 1911, y a orillas de la estación, surgieron los tambos, el almacén de ramos generales y la carnicería. Años más tarde, la clausura del tren comenzó a marchitar la vida del pueblo y a reavivar aquel viejo desconsuelo. Hoy es un pueblo que se niega a desaparecer, manteniéndose gracias al tesón de sus 28 habitantes. Hoy es día de semana, después del programa nos vinimos para el paraje Tuyutí, para tener una reunión con la gente del lugar. La idea es ayudarlos a descubrir el sabor que los identifique, para poder armar el domingo la gran fiesta. Acá se come, es común. Me gusta mucho comer de guiso, yo se lo como seguido. Milanesa, pollo. Yo preparo comida común nomás. Acá se come como a todos lados. Asado de vaca o... de correros. Guisa o bichero. Los ravioles, cuando ya otra comida, ¿viste? Pero me gusta también. Tallarín. Acá se producen todas esas cosas de acá del campo. Se crian los conejos, las gallinas, pero los huevos, todo eso. Se ordeña, después se lleva la leche a la fábrica. O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es leche. En el pueblo se produce el tema de la muzarella, todo eso. Y lo que nos falta es la muzarella. En la masa y hacen la muzarella y ya está, viste. No, acá en Tuyutí no, no, no hay un plato típico así. No hay una cosa que vos digas, ese plato es típico de acá, de Tuyutí. Tenemos los productos, pero no tenemos algo típico. Sí, sí, tenemos la muzarella, que con eso se podía armar algún plato típico para este pueblo, viste, pero no. No tenemos cómo consumirla. No hay nada para comer. Digamos, en ningún restaurante, nada para comer. Acá en Tuyutí no hay nada. A mí se me ocurre con la muzarella. Empanada se puede hacer, que es en la mesa napolitana. Yo siempre le dije a mucha gente si querían armar algo acá en estación. Para hacer comida, para la gente que viene así los fines de semana, porque viene gente. ¡Buenas! ¿Y qué se come generalmente en las reuniones del pueblo? Y acá cuando se hacen las carreras de sortijas, solamente asado. Bueno, entonces contamos con parrillas. Mozzarella, parrillas. Pizza. ¿Pizza a la parrilla? Sí, pero tendrían que tener algo más. Más mozzarella. Pizza a la parrilla, con triple mozzarella Tuyutí. ¿Lo convenzo o no lo convenzo? Sí. ¿Vamos? Lo hacemos. Qué convocatoria, ¿eh? Qué convocatoria. Bueno, eso fue la presentación del pueblo. Exactamente. La presentación. Y eso último que se vio es el avance exactamente de lo que será, de lo que van a ver en el próximo momento, que es cuando hicimos la gran fiesta, ¿no, Juan? Es así, es así. Porque aparte, uno en estos casos, a vos te habrá pasado mucho, Marti, a mí me viene la lógica, así me también, del gran evento. Entonces empezamos a organizar todo, como lo hacemos nosotros cuando tenemos un restaurante o alguna historia. Y después cambió todo. La gente era mucha más cantidad, quería participar. No se pierda en la segunda parte porque es impresionante. Qué linda. Exactamente. Y cuántos pueblos, ¿no?, que hay en nuestro país, de alguna manera, que, a ver, no es que quedaron en el olvido, simplemente que capaz que tuvieron otras actividades y ahora se han achiscado bastante y hay poca gente, pero en realidad esa poca gente tiene un corazón enorme. O dejó de pasar el tren, como en este caso. Exacto. Exactamente. Así que fue la revolución. Fue la revolución. Impresionante. No, pero además producen ellos una mozzarella muy rica. Claro. Entonces era algo para destacar de verdad. Claro. Y entonces esa es la idea, que en cada pueblo que tengan alguna particularidad, no sé, viste, muchos es salame, chorizos de campo, riquísimos. Seguro. La idea es poder rescatar eso y que sea un elemento más en la identidad del pueblo. Una comida que ayuda a representarlos en el resto del país. Y qué mejor que los cocineros argentinos los ayuden justamente a desarrollar estos platos, si uno quiere decirle, donde después van a ser parte de su cultura también. Es la idea. Pero está buenísimo. Es la idea. Felicitaciones. Felicitaciones a los que crearon esta idea. Exactamente. Realmente muchas cabezas. A todos los que trabajaron, todos los productores, los que vinieron con nosotros. Obviamente a la gente de Granix, muchas gracias porque nos apoyaron en esta movida que era muy grande, la verdad que muy grande. Ahí está. Bueno, volviendo un poco al piso y a lo que va a hacer Cime, esto que nos está tentando, ustedes lo ven acá y dicen, no, bueno, me tiro de cabeza. Sí, claro, exactamente. Esto nos identifica a los golosos. Exactamente. ¿Por qué te voy a decir? El alfajor vas y lo compras en el kiosco. No. No es así. Se puede así. No es así. No es así. No es así. Puedes hacer alfajor de nuez. No es. No es nuez. Viste, ya te estoy agarrando. Bueno, alfajores de nuez. Una masa deliciosa. El gustito de la nuez, la verdad, es que es imperdible. Y además la masa también tiene chocolate. Tenemos 100, 100 gramos, perdón, de manteca a punto pomada. Fíjate que la tengo así, súper, súper maleable. ¿Se ve? Blanda. Ese es el punto pomada. Blandita. La sacas de la heladera una media hora antes y ya va a estar bien. Ajá. A esto le vamos a agregar 70 gramos de azúcar. ¿Bien? Ahí va. Volcamos acá. Ahí va. Y con la espátula o con un batidor van a trabajar bien así. ¿Es importante ser precisos en esta masa? En estas recetas y en esta masa en particular es importante ser precisos. En general en la pastelería. Para mucha gente eso dice, no, la pastelería es complicada porque hay que ser muy preciso. Y para mí está al revés. Es más fácil todavía. Claro. Porque si no sos preciso te va a salir igual. Obvio. ¿Bien? Entonces, mezclamos bien así manteca con azúcar. Lo laburás contra el fondo. Lo laburamos contra el fondo, como dice Martín. Un poquito va a cambiar el color. De amarillito se va poniendo cada vez más blanco. Y en ese momento vamos a incorporar un huevo. Fíjate que es una masa chiquita. No es algo demasiado caro. Tiene nuez, pero tiene poca cantidad. Ahí va. Un huevo. Bien. Vamos a poner un huevo por acá. Bien. Bien. Trabajamos, seguimos trabajando acá, integrando este huevito. ¿Y qué le vamos a agregar, Martí? 150 gramos de nueces. Que las vas a procesar bien, bien finitas. Con la procesadora, como hiciste tu masa, vas a procesar 150 gramos de nuez. Entonces, después, por otro lado, le vas a agregar 150 gramos de harina. Una cucharadita de polvo de hornear. Porque esto es clave cuando haces alfajores o una masa de este tipo. Que tenga polvo de hornear, ¿para qué? Para que no sea tan crocante. Se va a inflar un poco. Ahí va. Va a estar más esponjosa. Y nueces o alfajores que cuando los comes se rompe todo o se sale el dulce de leche. Claro. Queda esponjocita. Entonces, polvo de hornear. Y si te gusta la nuez con el cacao, una cucharada de cacao. Si no te gusta, lo podés sobiar. Está bueno. Entonces, tenemos mezclado así la manteca con el huevo. Ajá. Vamos a ir agregando, ¿te parece? Sí. Por acá, la cucharadita de polvo de hornear se la voy a poner a la harina. Moría ayer Kevin Johansson con el chocolate. Imagínate hoy. Sí, imagínate hoy. Qué linda visita tuvimos ayer. Qué linda visita. Le mandamos un saludo grande a Kevin Johansson. Que vino, estuvo con nosotros. La verdad, un tipo macanudo, el flaco. Lindo. Sencillo. Sí, divino. Simple. Eso es tan lindo, ¿no? Poder mostrar a las personas, ¿eh? Que en realidad son artistas grosos que muchas veces uno lo ve allá, tal, lee esto y demás. Que son tipos tan simples, ¿eh? Totalmente simples. Que tienen unas ideas tan tan lindas y tan... Son gente de familia, ¿no? Contó tantas cosas de su vida, además. Fíjate, a la manteca, azúcar y el huevo le agregué las nueces procesadas. 150 gramos. 150 gramos. Bien. A eso le vamos a agregar 150 gramos más de harina con una cucharada de cacao con una cucharadita de polvo de hornear para que quede esponjoso. Bien, bien, todo mezcladito. Tomen nota de esta masa porque de verdad es muy rica. Hasta para galletitas. Si no mereces alfajores, es para galletitas. Ahora, lo que está bueno mientras vamos mezclando es decir, yo una vez fui a una fábrica de alfajores. Sí. Y claro, agarrabas las tapas de alfajores y las comidas eran muy crocantes. Entonces, ahora, cuando están dentro del alfajor, que la dejan unos días antes de llevarla a la venta, ya después cuando uno muerde es como que es mucho más blando. Esa es la humedad. Se van del mismo dulce de leche. Exactamente. En este caso, el aceite que tienen las nueces, por ejemplo, van a ayudarlo. Te iba a decir eso. Van a ayudar, ¿no? En los casos de las masas que tienen frutas secas adentro, que tienen manteca y además tienen frutas secas, ayudan a que duren más tiempo con buena calidad, digamos. Se mantienen húmedas más tiempo, no se secan tanto y se mantienen ricas, digamos. Bueno, ¿por qué agregas de a partes entonces la harina con el cacao y con el polvo? Le voy agregando en partes y fíjate que sigo trabajando con la espátula para ir incorporándola a poco y para ver si la masa ya tomó demasiado, no le voy a agregar todo. Pero en este caso lo necesita. Vamos a agregarle todo ahí despacito, sin trabajar demasiado, Marti, fíjate que no estoy amasando. No tenemos que amasar esta masa porque vamos a desarrollar el gluten y es algo que no queremos. Solo unir. Solo unirla. Fíjate que ahí ya la tenemos unidita. Muy bien. Ahora por ahí con la mano un poco más. ¿Qué hacemos con esto? No la podemos estirar ahora porque fíjate cómo está. Está muy blanda en qué. Tiene que ir al frío. A la heladera media hora se va a endurecer. Como dice Marti, está muy blanda en qué ahora. Así que vamos a mandarla al frío un ratito. Vaya al frío. Lo mejor es ponerla dentro de un papel film, como ya van a ver que yo tengo la otra. Que le paso a Staly para que le mande al frío porque tenemos que hacer el fajore para todos. Muy bien. Y tenemos por acá la masa ya fría. Fíjate que la puse en un papel film. Ahí está. Esta tiene un poquito más de cacao. Está más barroncita pero tiene un poquito más de cacao. Unas tres cucharadas en vez de una. Unas tres cucharadas en vez de una. ¿Vos recordar a la gente las cantidades? A ver si me desacuerdo bien. Vos tenés una memoria increíble. A ver, era 100 de manteca blanda, o sea a temperatura ambiente. Exactamente. Batida con 70 gramos de azúcar. Bien. Eso va aclarándose, no sé si aclara el panorama. Un huevo, después mezclás todo eso y le agregás. Aparte los 150 gramos de nueces molidas. Sí. Y después la harina que eran 100 gramos. 150 también. 150. Una cucharada de cacao o más si es que querés darle más color. Y reducís un poco la harina. Reducís un poco la harina, exacto. Y una cucharadita de polvo de horno. Impresionante. Un aplauso para Martiñano que tiene mucha memoria. Memoria, ¿vi? ¿Tiene cabeza grande? Sí. Flor de caso, si no andas ni idea. ¡Uh! Bueno, entonces ahora, la masa esta que ya está fría Marti, que es la fundamental, la ponemos sobre la mesada con un poquito de harina y la vamos a estirar. No demasiado finita. Más o menos unos 3 milímetros, 2 milímetros, una cosa así. O sea. Estiramos con un vaso o con un cortante. Yo en este caso tengo cortante. Pero si en tu casa no tenés, no te hagas el menor problema. ¿Puedes hacer alfajores cuadrados para gallegos? Podés hacer alfajores cuadrados para gallegos. Exactamente. Con lo que te sobra de los bordes, ¿qué haces? Se enojan los gallegos. Bueno, no les gusta nada que les digan eso. Con los bordes los vas a usar también. Los vas guardando, los pones aparte, después los volvés a unir y los usás también. En este caso vamos a hacer de dos tamaños. Fíjate que acá tenemos alfajorcitos como para el café y alfajores para el goloso, para la merienda, para la tarde. Entonces, con cortante simplemente vamos... Si no ocurre estar haciendo esto con tus niños. Ideal para los nenes. En tu casa. Esto es ideal para hacer con los nenes. Ojo porque esta masa tiene mucha cantidad de manteca y los nenes a veces tienden a... Manosear demasiado. Manosear demasiado. No metas la mano, nene. Y la masa se empieza a derretir. O sea que los grandes que estiren la masa y que los chicos corten y pongan ahí. Pero no, que no toquen demasiado porque si no se va a arruinar. Entonces, van cortando, van poniendo sobre una placa. No necesita manteca abajo porque tiene tanta materia grasa la masa que no se va a pegar. Lo mandan al horno aproximadamente por ocho minutos. Cuando ven que está doradito abajo y que se empiezan a dorar los bordes, lo sacan. Y después les mostramos cómo los rellenamos. Qué bueno. Cómo los bañamos. Cómo quedan con esta pina. ¿A los niños? ¿Cómo los bañamos? No, no. Eso es el problema de la masa. Díganse. Los bonitos es. ¿Te gusta? ¿Cómo cachar uno? Come uno. A ver, a ver. A ver, a ver. Juan. Te tienta, eh. Te tienta, eh. Fijate. Dulce de leche, eh. Dulce de leche. No, 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 no. Rico. Proba la masa. Una de las cosas que más me tientan en el tema de los dulces son los colitos de dulce de leche. ¿En serio? Te juro. Bueno, a ustedes también. Así que hagan esta receta porque es riquísima. Impresionante. Y aparte de esto que decíamos entonces para los niños, para que amases con tus niños que lo vas el fin de semana y que lo lleven entonces, por ejemplo, al colegio. Al colegio. ¿Eh? Al cumpleaños. Ideal para los cumpleaños. Es algo casero. Y te lo digo así, mirá. No se vaya, señora. No se vaya porque va a venir el corte. Pero en el próximo bloque vamos a seguir cocinando nuestras tartas de manzanas. Tenemos los buñuelos de pescado. Tenemos a Juan hablando del pescado. Digo, hablamos de Juan que va a hacer una rollada de vegetales y jamón y queso increíbles. Con una masa de pascualina pero parece un strudel. Un grosor el tipo. Un grosor el tipo. Así que también va a ser unas salsas para unas pastas. Muy simple. Y ¿saben qué? Le mandamos un saludo muy grande a Juanito que lo está mirando con el ojo un poco triste. Así que le mandamos un saludo muy grande. Y también la parte dos de la nota. De la nota. Mi pueblo, mi comida que es increíble. En tu yuti, ahí cerca de San Andrés de Giles. ¿Lo dijimos bien? Ahí mismo. Perfecto. Mira el corte entonces. Vamos a un corte y ya volvemos. No te vayas. Soy sexy y barrigón.